Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya le adelantábamos, nos trasladamos hasta Bruselas, Bélgica. Gracias a mi compañero Enrique Sánchez, quien sigue muy de cerca a nuestro presidente Enrique Peña Nieto en la cumbre del CELAC y la Unión Europea. Enrique, adelante con tu reporte. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Idalín? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Acá ya son las 1 de la tarde, ya las 2 de la tarde con 7 minutos en Bruselas, Bélgica. Hace unos minutos concluyó, de hecho, esta segunda cumbre Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe con la Unión Europea. Son en total 61 representantes o jefes de Estado que han asistido a esta reunión y que tiene como objetivo principal el buscar, encaminar acciones para lograr la prosperidad y el desarrollo económico de estas dos regiones. Al término de la clausura, hace apenas unos instantes, pudimos platicar con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien se encuentra aquí desde el día de ayer y él hablaba sobre la importancia de lograr renegociar el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Pero, si te parece, Idalí, amigos de Cadena 3, les presento la información de las actividades del presidente de la República este jueves, durante su primer día de participación en esta segunda cumbre CELAC Unión Europea. Bruselas es capital administrativa y política de la Unión Europea y hoy se convirtió en espacio de encuentro de la segunda cumbre CELAC Unión Europea que reúne jefes de Estado y representantes de 61 países de América Latina y del viejo continente. Hasta aquí llegó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el aeropuerto internacional. El personal fue recibido por el embajador de nuestro país en Bélgica, Juan José Gómez Camacho y personal de protocolo de esta nación. Ya en el complejo C de la Unión Europea, el mandatario refirió tres desafíos en los que estas dos regiones del mundo pueden y deben sumar esfuerzos. Agenda de desarrollo post-2015, que tiene que ver con ir más allá del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio fijados desde 1990. En segundo lugar, el hacer frente con mayores acciones para frenar el cambio climático, tomando en cuenta que en diciembre de este año, en París, se llevará a cabo la COP21, además, migración y el problema mundial de drogas. Respecto a este último asunto, Peña Nieto hizo ver que México no está de acuerdo con la legalización de las drogas y que, en cambio, promueve acciones para que sea a través de la prevención y la corresponsabilidad como se pueda enfrentar este fenómeno. Buenas tardes. El presidente Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, por la adopción de las reformas estructurales que México ha impulsado a lo largo de la presente administración, dijo que la Unión Europea sigue con detenimiento dicho proceso, dadas las oportunidades de inversión que conlleva. El presidente Peña Nieto asistió también a la fotografía oficial con sus homólogos que acudieron a este encuentro, entre los que destacan François Hollande, Francia, Juan Manuel Santos de Colombia, Mariano Rajoy de España, Ollanta Humala de Perú y David Cameron de la Gran Bretaña. Cabe señalar que la primera reunión biregional se desarrolló en 1999 en Brasil y la primera cumbre CELAC Unión Europea tuvo como sede Chile en 2013. En estas dos regiones del mundo habitan 1.119 millones de personas. En cuanto a cifras comerciales, la Unión Europea es el primer inversionista en América Latina y el Caribe y el segundo socio comercial con un valor total de 204.109 millones de euros. A esta hora de la tarde, Idalí Horacio, el presidente Peña Nieto, se encuentra reunido junto con los demás jefes de Estado y representantes de estas 61 naciones de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe, con Felipe Rey de los Belgas en el Palacio Real quien les ofrece justamente una recepción a todos los asistentes a esta segunda cumbre CELAC Unión Europea. Por la tarde, el mandatario mexicano sostendrá diversas actividades privadas y reuniones bilaterales con otros jefes de Estado que asisten aquí a Bruselas, Bélgica. El día de mañana, como te decía Idalí, el presidente Peña Nieto se estará encontrando con los presidentes de las Comisiones Europeas y el presidente de la Asociación Europea aquí mismo en la sede de la Comunidad Europea. Y bueno, estarán hablando justamente de la posibilidad de reabrir este Tratado Libre de Comercio, renegociarlo para buscar potenciar el intercambio comercial entre México y la Unión Europea. El mandatario, junto con la comitiva que lo acompaña, ha dialogado al más alto nivel con algunos jefes de Estado como David Cameron, primer ministro de la Gran Bretaña, la propia Ángela Merkel de Alemania, para buscar el respaldo para que la Unión Europea reabra este Tratado Libre de Comercio con México y están ya los trabajos preparatorios para que se logre esta renegociación del TLC. Por lo pronto, bueno, pues lo que tengo que informarles, estamos aquí en la sede del Consejo de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, capital administrativa y política de este organismo internacional. Y muy probable, permíteme Enrique que te diga que se logre, porque no sé si es una percepción mía, pero ayer, viendo las imágenes justamente de esta fotografía oficial, se notaba muy buen ánimo en todos los mandatarios. No había ninguno que al verse, no únicamente se saludara, sino se dieran un abrazo y iniciaran como breves conversaciones. ¿Es así lo que se perciben las imágenes como se ha estado viviendo esta cumbre? Sí, no de ahora esta relación fraterna, bilateral que hay entre México y diversas naciones de Europa, en total 28 naciones que componen la Unión Europea. México ha recibido el respaldo para la reapertura del TLC por Alemania, Portugal, Gran Bretaña, España, entre otras naciones que lo que buscan es potenciar precisamente este acuerdo global con nuestro país, lograr incluir otros productos, tanto de la Unión Europea como de México, libres de arancel, para que esto permita un mayor desarrollo, un mayor intercambio comercial entre estas dos regiones del mundo. Bueno, pues muchísimas gracias Enrique por este enlace y por la información tan completa que nos has mostrado en esta mañana respecto a este importante evento que se está llevando a cabo y donde por supuesto México sin duda alguna está figurando. Hasta luego, muy buenos días. Buenos días. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!